Autoridades de Enatreldis, Norte y Sur, Alcaldía y Policía Nacional entregaron la rehabilitación del alumbrado público en varios barrios de la ciudad de León. Ahora con estos proyectos los emprendimientos pues van a salir adelante, ya el pueblo está consciente de que nuestro buen gobierno está interesado en llevarle todos estos beneficios a las personas, a las familias. Y este es un buen programa, comandante Daniel a través de Enatreldis ha logrado llegar a todas las comunidades, nos permite a que los muchachos se diviertan, el deporte y eso nos ayuda pues a tener una seguridad ciudadana más clara, más vistosa y que sigamos adelante, que vendrán más victorias para las comunidades. En esta etapa se rehabilitaron alrededor de 107 luminarias en diferentes puntos, lo que corresponde a la sustitución de elementos de la luminaria como bombillo, balastro, fotocelda y sustituciones aquellas que estaban por tecnología a una tecnología LED. Ahora hemos hablado con la parte política y también la población en general de que están disponibles los teléfonos del 125, 135 para reportar una avería de la luminaria, ya sea que esté intermitente, esté apagada o esté encendida. En este momento una vez que se genere el aviso enviamos esos reportes a nuestras brigadas para que sean reparados y garantizar la disponibilidad del alumbrado público a la población. Ahora los pobladores de León Norte, Sutiaba Norte, San Francisco, Zaragoza, San Felipe, Ermita Los Dolores, Bypass y Lechecuagos transitan por calles bien iluminadas y seguras. Las personas que viajaban desde tempranas horas de la madrugada hacia el mercado o hacia sus puestos de trabajo van con mayor seguridad y se ve el ambiente diferente. Antes no se podían sentar los chicos acá a estar platicando, ahora sí el transporte público pues ya para la noche los trabajadores de Yasaki están con mayor seguridad porque se van iluminando sobre el transcurso hacia su trabajo. Yo creo que no hay un compañero que no se sienta agradecido con el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, que realmente están llevando a cabo un desarrollo en todas las comunidades. Se atendieron 22,510 familias leonesas.